La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Reflexión para el día tercero Del Evangelio de San Mateo Después que se marcharon los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre Y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mira tú, otra gran enseñanza Que nos viene de la vida de San José Es paciente, sí Es prudente, también Pero ahora se le presenta otra magna dificultad ¿Y cuál es? Pues que peligra la vida de Jesús Y él ha sido nombrado como custodio de Jesús y de María Y ya hay peligro no solo para él sino para María ¿Por qué? Porque quieren buscar al niño para matarlo Para suprimirlo Porque Herodes tiene miedo De que este rey vaya a destronarlo Y vaya realmente a cambiar su ímpetu y su imperio Pero, ¿qué hace José? Obedece Obedece lo que en oración, en sueño, el ángel le dice Toma al niño y a su madre y huye ¿Y qué hace José? Pues, obedece Obedecer significa, pues, hacer la voluntad del que manda Del que tiene, entonces, la responsabilidad y la visión más total Es un valor fundamental No solo de la familia Célula base de la sociedad Sino de la misma sociedad Que se vale de leyes Para conseguir la convivencia armónica de sus miembros Por eso la obediencia es importantísima En la iglesia, claro que sí Por eso la iglesia es una Porque nosotros Queremos estar siempre unidos Con el Señor Y para ello el Papa Es una instancia de unidad muy grande La iglesia, entonces, se hace santa en la medida de su obediencia Se hace apostólica en la medida de su obediencia Pero la obediencia no es solo necesaria en la iglesia Es también necesaria, ¿sabes dónde? En tu hogar Claro que sí ¿Por qué? Porque hay unas pautas fundamentales de qué es un hogar Cómo marcha bien un hogar Un hogar necesita, entonces, que vivan juntos Por eso abandonar un hogar Es no obedecer leyes fundamentales de la convivencia La obediencia es también tan importante en el trabajo Donde yo hago aquello que me corresponde En la totalidad de una empresa Y donde yo lo que debo hacer lo hago Pero alegre y valientemente Obedezco Hasta en el deporte La obediencia es necesaria Porque hay unas normas para seguir En cada rama del deporte ¿Verdad? Y porque la obediencia hace posible Que mi equipo pueda trabajar unido Y conseguir juntos Lo que puede ser una victoria Y aún hasta sea Aunque sea un deporte solitario Yo tengo mi manager Es decir, tengo mi entrenador A quien también debo escuchar y obedecer Por eso entonces Hoy Suplicamos al Señor Que el Señor nos haga obedientes Obedecer no es Quebrantar la libertad No, es antes Darle fuerza a la libertad Yo como libre Me uno a los demás Mi libertad es mía Pero yo la puedo poner en contribución De los demás ¿Verdad? Como estos brazos son míos Pero yo los puedo donar Para un trabajo Para un trabajo en bien de los demás Por eso No te dejes embarullar Con que cuando obedeces Pierdes libertad No La obediencia es un ejercicio De la libertad Así lo hizo José Y entonces A través de su obediencia Se salvó de la muerte Jesús Y por ende El gran sufrimiento para María Por eso entonces Entramos a los gozos Que son precisamente La expresión De una alegría En medio De Este proceso De aprendizaje De oración Pues Eres santo sin igual Y del mismo Dios amado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Antes que hubieses nacido Ya fuiste santificado Y al eterno destinado Linaje y sangre real Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Tu vida fue tan pura Que en todo Eres Sin segundo Después de María El mundo Vio Tan santa criatura Y así fue Tu ventura Entre todos Sin igual Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Tu santidad Declara Aquel caso soberano Cuando en tu santa mano Gloreció la seca vara Y porque nadie dudara Hizo el cielo Esta señal Sed Señor Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal A tu muerte dichosa Estuvo siempre contigo El mismo Humanado Dios Con María Tu esposa Y gloria Tan prodigiosa Canta el coro Angelical Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Con Cristo Con Cristo Resucitaste En cuerpo Y alma Glorioso Y a los cielos Victorioso A Jesús Acompañaste Y a su derecha Te sentaste Formando El coro especial Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Allá está Como abogado De todos Los pecadores Alcanzando Mil favores Al que te llama Tribulado Ninguno Desconsolado Salió De este tribunal Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Pues eres santo Sin igual Y de Dios El más amado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Oración Final Glorioso Patriarca San José Cuyo poder Sabe hacer Posibles Las cosas Imposibles Ven en mi ayuda En estos momentos De angustia Y dificultad Toma bajo Tu protección Las situaciones Tan graves Y difíciles Que te confío Para que tengan Una buena solución Mi amado Padre Toda mi confianza Está puesta en ti Que no se diga Que te haya invocado En vano Y como puedes hacer Todo con Jesús Y María Muéstrame que tu bondad Es tan grande Como tu poder Amén No nos olvidemos Hermanos Hay que tener paciencia Prudencia Y obediencia Así Iremos caminando En santidad Te bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.